Vamos a ir a este video que acaba de sacar el Partido del Trabajo, después de que se anuncia que el próximo jueves va a haber una reforma, una nueva reforma para blindar las reformas que senadores y diputados aprueben y que sean publicados en el diario oficial. Vamos a escuchar a líderes del Partido del Trabajo donde anuncian que van por un juicio político en contra de los ocho ministros que encabezan la campaña sucia en contra de la Cuarta Transformación, en contra de los dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Además que no se nos olvide que en contra de la voluntad del pueblo de México que dijo que el 2 de junio quería que se reformara el poder judicial podrido. Y después vamos a ir a un video donde Ricardo Monreal y algunos jueces y magistrados salen a decir que ellos quieren seguir trabajando, que ya no quieren estar en paro, pero los pandilleros de Norma Piña se los impiden. Además salen a decir que están de acuerdo con la reforma al poder judicial y que van a participar en la elección. Vamos a ir a estos dos videos. Amigos, vamos a escuchar. Anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basada en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los ocho ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos. Es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farhat, Javier Lainez Potisec, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal y han violado flagrantemente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que juraron y protestaron cumplir y hacer cumplir. Han violentado la supremacía constitucional que establece la propia Carta Magna, que establece que no hay ley ni tratado por encima de la constitución política de la República y de las leyes que de ella emanen y en consecuencia al atacar a las instituciones democráticas, al usurpar atribuciones, al infraccionar la constitución y la ley de amparo y al atacar la forma de gobierno republicano, son acreedores de juicio político. Entonces, lo anunciamos y lo hago por petición de nuestro coordinador y es la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Buenas tardes, hoy tenemos el gusto que nos acompañen jueces de distrito, la jueza Blanca Alicia Ochoa Hernández, jueza de distrito 14 en materia administrativa de la Ciudad de México, el juez Gabriel Regis López, juez 16 de distrito también en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, Francisco González Mendoza, juez 15 de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Ellos han venido a platicar con nosotros manifestándonos lo que piensan, lo que ven, lo que visualizan sobre ese tema, que son tres ideas básicas. Uno, su deseo de regresar a trabajar, a impartir justicia, el paro se ha prolongado más de lo necesario. Dos, que existe una reforma constitucional que es vigente, que hoy en día se encuentra y es derecho positivo mexicano. Y el tercero, su intención de participar en este nuevo proceso que hemos aprobado el constituyente permanente para que los juzgadores tengan un tamiz democrático y sean electos por la ciudadanía, pero yo quiero, por favor, que ellos, si nos autoriza este ordinador, se presenten y lo comenten con ustedes. Adelante. Adelante, jueza. Hola, buenas tardes. Yo soy la jueza Blanca Ochoa, soy jueza de distrito con 20 años de carrera judicial y lo que venimos a expresar es nuestro deseo de regresar a ejercer nuestra obligación de impartir justicia. Tal como se lo hemos externado a la base trabajadora, la impartición de justicia al servicio público no puede ser interrumpido ni paralizarse por ningún motivo. Está en juego la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, que son del bien común que subyace a la impartición de justicia y a la carrera judicial a la que nos hemos dedicado toda la vida. Buenas tardes, soy el juez Yamín Francisco González Mendoza, con 24 años de carrera judicial. También como impartidores de justicia sabemos que la constitución es la norma suprema del sistema de justicia mexicano y que la reforma judicial ya forma parte de la misma. En tales consecuencias, es derecho positivo vigente y de observancia obligatoria para todos nosotros. Buenas tardes a todos. Su servidor, Gabriel Réquis López, juez de Sinosecto en materia administrativa de la Ciudad de México. Por tanto, derivado de lo que comentaron mis compañeros, venimos a este recinto legislativo a expresar nuestra decisión de participar en el proceso electoral que establece la reforma judicial, pues somos de carrera judicial que pasamos por todos los cargos que la componen y ante este nuevo paradigma hemos decidido contender en la elección popular a fin de tener la legitimación que exige el nuevo modelo constitucional de elección de juzgadores. Queremos demostrar que tenemos la capacidad para seguir sirviendo a nuestro país como hasta ahora lo hemos hecho. Que el Poder Judicial Federal es en su mayoría honesto y digno de servir a México. Por último, yo les quiero decir a los compañeros juzgadores federales que son bienvenidos a la sede del Congreso de la Unión y sede del Poder Reformador. Que nos alegra su posición seria, encomiable, honorable y que les decimos que nosotros cuidaremos que el Comité de Evaluación que seleccionará a candidatos será también con las características de imparcialidad, capacidad y honorabilidad. Y que ojalá y lo que ustedes han expresado lo conozcan jueces en el país, jueces de distrito, magistrados, ministros de la Corte, para que se den cuenta que el proceso de selección de candidatos y el proceso de selección de candidatos y el proceso electivo será limpio y transparente. Yo estimo, se los he dicho abiertamente, que al tener pase automático jueces y magistrados en este inédito proceso electoral de junio del próximo año, más del 70% de juzgadores tienen la posibilidad de mantenerse en sus cargos y quienes no lo hagan tendrán posibilidades de incorporarse a sus actividades profesionales por su capacidad y talento. Pero es un nuevo paradigma, en efecto, como aquí se expresará. Y por eso el ejemplo de ustedes ojalá se ha tomado por más jueces y magistrados. Que no tengan temor, que nada está arreglado, que no existe ningún tipo de situaciones irregulares, que todo es bajo la limpieza, la honorabilidad y también la transparencia de los procesos. Así es de que a los dos jueces y a la jueza las felicito y los felicito. Este día los conocí, no los conocía y me parecen hombres y mujeres íntegros. Hoy tuve el honor de conocerlos y me parece que su actitud abona mucho a la respetabilidad del Poder Judicial y abona mucho a eliminar cualquier contraste o desacuerdo que exista con el Poder Judicial. Nosotros no estamos en contra del Poder Judicial. Queremos que el Poder Judicial se dignifique, que el Poder Judicial se convierta en un verdadero contrapeso, que el Poder Judicial se limpie de cualquier lastre que tenga, sobre todo en la parte jerárquica y superior. Así es de que me parece muy buena su decisión y seguramente eso valorarán los electores en su momento. Nosotros no podremos actuar, pero siempre expondremos nuestro respeto a la integridad de todos los jueces y magistrados del país. Enhorabuena y felicidades.